Amigos de la cero punto mx yo soy Yamiri Rodríguez y en este día en la vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar que el próximo día 21 iniciará la glosa de los secretarios de despacho siendo el primero en turno el secretario de gobierno Erick Cisneros patrocinio ojalá y esta glosa sirva también para hacer una evaluación del desempeño de cada uno de los integrantes del gabinete pues no todos han trabajado al parejo entre las pocas pocas que le ha echado ganas en el tema laboral está la secretaria de turismo Xochitl Arbezú Lagos quien pues a pesar de cómo recibieron el gobierno y de que no hay los suficientes recursos intenta hacer promoción del estado de ahí que se vean espectaculares y pues promocionando los atractivos turísticos de zonas como Chachalacas como el puerto de Veracruz como Boca Andrea etcétera etcétera en estados como Querétaro donde también hay presencia de otras entidades como Tamaulipas tenía muchos años que no se veía promoción del estado en otras latitudes finalmente bueno pues aunque sea un esfuerzo se está haciendo en materia turística de esto y más te voy a platicar en la vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en hora cero punto MX yo soy Yamiri Rodríguez y y y y y y y y